Acá contamos con 35 hembras preñadas, todas preñadas del catadín, es un catadín puro, se trajo de la hacienda Don Rigoberto Soto, de Osolután, aquí estamos tratando de mejorar la raza y sacando peligüeyes para el destazo, estamos metiendo los cruces del catadín con Dorper, Dorper lo usamos en la línea terminal, lo que es para destazo, y el catadín lo usamos para sacar hembras de reemplazo. Este es el bravo. No, 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 no hay nada, no hay nada. Hay que ver qué pasa, de aquí viene aceite. Ya va a hacer una reventación. Es que ahora, ahora tenía pensado yo, pero no hay nada. Va a hacer una reventación, va a ver. Ya está, va a correr, déjame doble. Ya está. es muy bravo ese macho al acercarse a traerlo el macho y amarra el otro se puede no me traiga oh no y el no va a salir, no va a salir de las vidas trae y lo pone aquí otra vez guay ahí se está quieto si, ahí está quieto guay! guay! ah, está quieto ahí está guay! 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 Cuéntanos Gonzalo que es lo que vemos acá Aquí tenemos un lote de peligüeyes Media sangre dorper la mayoría Con un dorper puro Contamos con 200 hembras parinderas Entre peligüey Dorper media sangre Catadín Y black belly Y tenemos ahí una par de hembritas Dorper puras Por ejemplo esa que va ahí es una dorper pura Ha tenido un machito puro Que tocó el muchacho Es puro 100% Estamos tratando de sacar media sangre Un poquito más de media sangre En dorper raza terminal Y vendemos puro para la crianza No Y A Aquí solo hembra posee Aquí está la hembra de Estete La que la estamos desarrollando Para cuando ya esté lista para Empadrar, meterle ya El corral donde van a estar los machos Y tratamos de sacar Raza terminal y recogemos La hembra que es 7 octavos Para meterle un darper puro Y vender para genética Para la gente que quiere sacar Crianza con plavarocito y hembra Ya lleva sus animalitos puro Gracias por ver el video.